Un Pablo Montero, alegre bailador, se presentó este viernes en Teletón Nicaragua 2015. Ante los aplausos del público, el mexicano decidió bajarse del escenario y vean cómo lo recibieron. Y antes de despedirse del público, este fue el mensaje de Montero para todos los nicaragüenses. Que viva el Teletón, claro que sí, que viva el Teletón y a toda la gente, a toda la gente que nos está viendo en sus casas, que nos acompañen con un granito de arena que poco a poco se junta esa montaña de ayuda para toda la gente, para todos los niños que necesitan esta ayuda.